Señalar, el IEM son erróneos, no reflejan lo que sucedió el día de hoy en la contienda. Si lo comparamos contra el PREP que está en este momento, que tiene ya 3.105 actas, es decir, más del doble del conteo rápido y que tiene el 16.8 por ciento de captura, la morena en ese programa de resultados preliminares tiene el 32.4 por ciento contra 31.13 por ciento del PRI. El PREP en este momento no son muestreo estadístico, son resultados, votos y a diferencia del conteo rápido que son una parte estadística. Por eso sostenemos que estamos adelante en la elección.